Como puedes ver, mi cadabra evolucionó en Alakazam. Ahora es más poderoso que nunca. ¿Qué tienes de diferente? Tiene dos cucharas ahora. Como si eso fuera a ayudarlo contra mí. Si Bog Esponja vive una piña en el fondo del mar, ¿por qué las habitaciones tienen rincones? ¿Es una esponja que habla y tiene un caracol que maulla, pero criticas la arquitectura de una piña? Tienes razón. ¿Papá? ¿Papá cuando me compras el coche? Dado que todos ellos iban caminando a dos sitios. Yo haciendo un rompecabezas y cuidando a mi sobrino bebé, que no puede hablar. Este es el número 9. ¿Puedes decir 9? 9. ¿Sí? 9. Es 9. ¿Eres genial? Dos horas después. 9, 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 9. ¿Puedo hacer? Uno Bueno, pandilla de mariconas, hoy vamos a entrenar con la artillería Apunte Fuego Me cago en la puta que os parió No servís para nada En el campo de batalla bla 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 Probad otra vez Apunte Fuego Malditos incompetentes Es la segunda vez Ahora os enseñaré como se hace Bueno, soldados, habéis visto que ha pasado Pues os he imitado para que veáis como lo hacéis mal What the fuck Really nigga Really nigga Enfuken, ¿sabes que este fin de es Eurovisión, no? Me muero de que ganas de verlo Hombre fapen, no creía que tuvieras esas cosas Eurovisión, es una mierda y siempre hacemos el ridículo Te olvidas de lo importante Ahí es conocer nuevos artistas Ves el tipo de música que se hace en otros países Bueno, sí, salen tías buenas Es que hace falta algo más Me gusta Yo caminando por la calle cuando amigo salvaje aparece ¿Qué te pasó en el ojo? Me sosprevieron unos ladrones en el callejón ¿Y te golpearon? No, me dieron un beso en el ojo y se marcharon Está detenido No me digas Si no me llegas a decir no me doy cuenta Fuken, hijo mío ¿Puedes pasarme el mando de la tele? No apetece levantarme Madame, me falta mi traje y mi bigote de mayordomo Yo viendo video de un anime cuando de repente ¿Cómo diablos se puede imprimir un video? ¿Cómo diablos se puede imprimir un video? Este otoño voy a ser más popular de la ciudad Seré millonario y tendré una mansión Montaré las mejores fiestas del país y seré el más atractivo Yo un día en casa saltando la cuerda Cuando de repente se suelta la cuerda y se dirige a la televisión Y con un rápido movimiento logro que regrese Uff, estuvo cerca Un momento Felaic Andromeda Victotian Teacup La taza de té que te permite tomar tranquilo sin que el bigote se ensucie ¿Qué pasa tío? Mi novia me ha engañado Tranquilo, sé lo que se siente En realidad no sé lo que se siente Porque no tengo novia No sé si, no sé si, no sé lo que se siente ¿Qué debería haber hoy, señor? Lord Cat chapeamo ¿Cansado y con ganas de trollear? Trolleciense tiene la solución Consigue o roba una salchica al pan Se recomienda el uso de imanes Consigue chocolate Derritelo y ponlo en el pan Vuelve la salchicha a su lugar Espera a tu víctima ahí Espera a que escupa todo del asco Yo un día viendo Kung Fan Panda Cuando pregunta salvaje llega a mi mente ¿Cómo se verán los dumplings en la vida real? Como creo que son Como son realmente Un día caminando por la calle Cuando de repente Aviso A los niños que anden en este lugar Serán vendidos como esclavos Mejor me pongo a hacer las tareas Y dígame doctor ¿Qué tiene mi hijo? Su hijo tiene Flojera Le receto que compre la consola de videojuegos Más popular del momento Y no lo moleste por ningún motivo Todos los hombres son iguales ¿Y a ti quien te dijo que los probaras a todos? Quack Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.